Supongo que algunos no aprecian tu nuevo puesto, Macol. ¿Quién sigue? ¡Vamos! ¿Algún problema, Bilisky? Sí, sí, no. Sigue todo, chico. ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Bien, Macol! ¡Ese es el espíritu! ¡Gánatelo! ¡Gánatelo, Macol! ¿Qué diablos haces? Es más grande que yo. A un lado. Pero, Dani le agrada a todos. Ahora todos te odiarán. No me importa. ¿Está bien? Parece que tiene un... ¿Qué? Tu labial. ¡Ah! ¿Qué habrá pasado? Sí, me lo pregunto. No puedes decirle a tu papá sobre esto, porque me mataría. De acuerdo. De acuerdo. Bien. ¿Cómo se llama nuestra pobre víctima? El señor oso. ¿Llamaste a tu oso de peluche señor oso? Es el... peor nombre para un oso. Tenía cinco años. Bien, solo dispara... al oso de nombre poco creativo y ponle fin a su sufrimiento. De eso hablo. Ve, si lo hubieras sabido hacer la otra noche, hubieras... Oye, ¿qué pasa? Pensé que querías aprender a hacerlo. No sé qué fue lo que pasó. ¿Con Scott? Escucha, sobrina joven y hermosa, romperás corazones en todos lados, ¿de acuerdo? Y él fue afortunado en tener un poco de contacto con el mundo de Alison Argent. Es que... me sentía muy bien con él. Y luego... comenzó a actuar muy raro y... y ahora no sé en qué creer. Cariño, es un chico, no puedes creerle todo. Pero todo el asunto... con Derek Hale la otra noche y... Scott dijo que no lo conocía, pero los vi juntos y... Alto, alto, un momento, repítelo. Scott conoce a Derek. El supuesto... asesino Derek. ¿Son amigos? No. No, en realidad. Al menos fue lo que dijo. ¿Qué tal si me dices todo? Lo que Scott dijo sobre Derek. ¿Todo? ¿A qué te refieres? Me refiero a... todo. ¿Scott? Soy Stiles. ¿Llave? Sí. Tengo una. No me sorprende. Me asusta, pero no me sorprende. ¿Qué es eso? Un proyecto escolar. Stiles está bien, ¿verdad? ¿Quién, Scott? Sí. Claro. Ya no me habla tanto. Como solía hablarme, no como antes. Tuvo una semana pesada. Sí, sí, lo entiendo. Bueno, sí. Cuídense en la noche. Usted también. Luna llena. ¿Qué? Hoy hay luna llena. Deberías ver emergencias con toda clase de locos. Ah, sí. Claro. ¿Sabes? De hecho, de ahí viene la palabra lunático. 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 ¿Qué?